Vamos a ir con Guillermo Mamani, que es el director del periódico Renacer allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Guille? Te mandamos un saludo desde La Paz. Cuéntanos este nuevo episodio en el que una compatriota nuestra, una migrante boliviana en Argentina, se ha enfrentado a la justicia, no sé si esto está dentro de la justicia en este momento con un proceso. Y bueno, tú nos vas a contar los pormenores, qué está pasando por allí. ¿Cómo estás, Guille? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gringo. Buenas tardes a toda la audiencia de Bolivia. Sí, estamos acá en los tribunales de Lomas de Zamora, como vos contabas. Estamos haciendo el seguimiento al caso del asesinato de una niña de 11 años llamada Jocelyn Mamani. Estamos acá con la madre, que por estas cuestiones de la justicia termina siendo imputada, incriminada en este caso, y nos parece un caso testigo. Por eso nos acercamos acá a los tribunales. Hay una manifestación en apoyo, en respaldo a esta compatriota boliviana. Se realizó hoy a la mañana. Ahora estamos con ella y con el abogado, que nos va a contar un poquito los detalles legales. Brevemente te cuento. Bueno, a esta niña en enero de 2019 la asesinaron. Pero bueno, Zayda nos va a contar un poco los detalles de su vida, de cómo se dio ese día, y después charlamos con el abogado Ernesto Flores para que nos dé detalles de tema legal. Zayda, buenas tardes. Estamos acá para Bolivia. Contanos, Zayda, de dónde sos, de qué parte de Bolivia, ¿hace cuánto vives acá en Argentina? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, ¿no? Bueno, primeramente yo soy... Mi nombre es Zayda Mamani Clemente. Yo soy de Sucre, de Bolivia, donde yo vine acá a Buenos Aires con 19 años. Y pues, bueno, desde los 19 años yo vivo acá en Argentina. Y donde yo tuve a mi hija, a mis 23 años, pues, con mi embarazo, donde yo me dejé el papá de mi hija cuando yo estaba embarazada de tres meses. Yo he luchado por mi hija, trabajé, me esforcé a sacar adelante a mi niño, ¿no? La única hija que tenía yo, ¿no? Y bueno, entonces, lo que... Bueno, después de esto... ¿Esa estudiaba a qué grado iba? ¿Cómo se desfrazaba la vida? Porque ustedes se radicaron en la localidad de Longchamps, ¿no? En el partido del Mirante Brown. Así es. Nosotros vivimos en Longchamps. Mi hija estudiaba, o sea, desde el jardín, cerca de la estación de Longchamps, en la escuela 9, donde siempre me ocupaba como mamá, llevando, retirando. Pues, y bueno, y yo me ocupaba con mi niña, ¿no? Entonces, donde fue la que... Bueno, después conocí a mi expareja, ¿no? Donde vivía durante nueve años. Y en ese nueve años yo viví en la violencia. Fue por un hombre mayor que fui engañada con mentiras. Y también viví golpeada, o sea, abusada por él, por mi expareja. Donde él me manipulaba. De hecho, yo muchas veces me iba de casa y volvía por sus mentiras. Que él me hacía volver, todo eso. Y hasta que pasó esto. Esta pasó el 7 de enero del 2019. Contanos cómo fue ese momento. Cómo vos fuiste... Tenemos entendido que vos fuiste a hacer un trámite y te encontraste con tu hija ya agonizando, ¿no? Así es. Donde yo salgo, fue el 7 de enero del 2019. Yo salgo un lunes donde yo no tenía plata para mi gasto. Entonces, tenía que cobrar la asignación. Y fue un lunes donde yo salgo cerca de las 10 de la mañana. Donde yo me despierto a las 9 de la mañana. ¿Por qué yo me desperté a las 9 de la mañana? Porque el día domingo en la noche estuvimos hasta anoche, 12 de la noche en la terraza. Entonces, fue el día siguiente. Nos habíamos dormido. Hacía calor. Fue donde mi niña, como hacía calor. Porque como todas las mamás sabemos que a veces los chicos no quieren ir cuando hace calor. Porque ella sabía que hacíamos nosotros larga fila en Banco Comafi. Entonces, ella me da seguridad diciendo, mamá, me voy a quedar. Entonces, y ella me dio seguridad y nunca. Es la primera vez que yo había dejado cuando ella me dio seguridad. Entonces, la dejé a ella con la llave. Ella se echó con la llave y yo me fui. O sea, tengo un portón asegurado. Tengo una puerta hacia el jardín. Pero todo estaba cerrado. Entonces, de hecho, yo vendía cosas de limpieza. Y bueno, yo le decía a mi hija, cuando volvamos, vamos a atender, que no atendiera a nadie. Pero ella siempre me hacía caso. Siempre me escuchaba. Ella lo que yo decía, ella hacía. Pero fue donde yo me dirijo. La dejo a mi niña. Después de dar su desayuno, todo. Y ella me encarga por su favorito. Por un conito. Y pues me dirijo diciendo, mamá, ahora enseguida vengo. ¿Vos sabés dónde hacemos filas? Sí, mamá. Y así. Yo me fui. Tengo que cruzar el campo. Tengo que tomar el colectivo 501 que está a la estación. No tan lejos. Pero me fui al banco. Llegó que había larga fila. Y bueno, hago la fila en vano. Llego al cajero. Meto la tarjeta y no había plata. Entonces, yo me volví con una bolsita de compra del supermercado. Me fui. Y pues como no había plata, me volví sin dinero. Sin nada. Me vine caminando a casa, ¿no? Antes de llegar a mi casa, yo vivo en una esquina. Entonces, antes de dar la vuelta a la esquina, es donde yo me encuentro con mi testigo, que es Mauricio Flores. Y que él es testigo, que él me preguntaba sobre su amigo Rubén, que es el hijo mayor de mi expareja. Entonces, como ellos eran muy amigos, me preguntaba por él. Entonces, hablamos un ratito. Donde yo entro, después de hablar, él se dirigía a la esquina del almacén. Y yo me doy la vuelta a mi casa, donde yo me encuentro por tono abierto. Y yo tengo que entrar por el pasillo, tengo un patio y después la cocina. Donde entro por el pasillo, encuentro las gotas de sangre. Y yo ahí dije, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué están las gotas? Entonces, yo pensé que mi hija se lastimó, o los perritos, no sé. Entonces, yo entro al patio, es donde me encuentro la sangre más y huellas. Y al mismo tiempo, escucho el gemido de mi hija. Saida, ustedes hicieron en ese momento un reclamo al 911. Había un destacamento del 911, que es los que asisten a víctimas por temas de seguridad, a dos cuadras. Los vecinos dicen que fueron ahí, pero ¿qué pasó? ¿Los atendieron rápido? ¿Cómo fue ese tema? Mira, con el tema de policía, después cuando encontré a todos, yo salgo corriendo a auxiliarme. El primer testigo fue Mauricio Flores, que es mi vecino, que él es enfermero. Y después llamaba 911, todo, me socorrí. Y a los vecinos, y los vecinos los llaman. Y porque el comisario, o sea, la policía vive a dos cuadras de mi casa. Está a tres cuadras, más o menos. Está a tres cuadras, pero nunca apareció. La policía apareció después de más de media hora. Y ahí... Y la ambulancia tardó más. Y la ambulancia llegó casi de dos horas. Y habrá sido de dos horas, porque bastante tiempo demoró. Y hasta que llegue la ambulancia, lo que mi hija, lo que se estaba quejando, lo que estaba organizando, pues, ellos encontrados. Ya se había perdido. La primera patrulla, la primera policía que llega a mi casa, me saca de adentro cuando yo estaba con mi niña. Bien. Zayda, pasó toda esta tragedia, pasó todo este momento. Vos pediste justicia, buscaste justicia desde el primer momento. Recurriste al consulado de Bolivia. Se acercó gente del municipio. Gente también que ayuda a las mujeres de un departamento. ¿Nos puedes contar cómo fue ese recorrido y qué respuestas tuviste? Mira, yo después, la fiscalía, o sea, yo como mamá le di todas mis aclaraciones, le di a todos los sospechosos, quién podría ser más o menos, quién podría ser. Y le di todas las aclaraciones, la fiscal, todo eso. Y como mamá me acercaba yendo, preguntando si sabe o no se sabe. O sea, desde el primer momento yo ando de aquí para allá, viniendo a tribunales, todo eso. Y bueno, después me acompañaban del almirante Brón, aquella vez en 2019, del municipio, de la casa de las víctimas, todo eso. Pero por un tiempo no mamá me ese y después me dejaron sola y después yo seguía sola. Fuiste al consulado también a pedir asuga. Y también fui al consulado boliviano y habrá sido después, cuando pasó de mi hija, fui a los tres semanas o a los dos semanas. Fuimos con una de mis hermanas y me dijo el consulado que no podían tomar, o sea, no podían hacerse cargo. Eso es lo que me respondió, entonces de ahí nunca más volví al consulado, ¿no? Y bueno. La causa de un vuelco hace, a principios de este año, ¿cómo te trató la justicia en este tiempo? Tenemos entendido que a vos fue la única que te hicieron pericias psicológicas cuando pasaste a ser como incriminada, sospechosa. ¿Cómo viviste ese momento? Y mal, porque realmente yo me sorprendí, porque como yo no entiendo las cosas, cómo se maneja la fiscalía, las investigaciones, pues yo como mamá esperando las respuestas, ¿no? Cada día, resultado, a ver qué resultado me traen. Siempre me traían unas notificaciones diciendo estamos haciendo esto de las huellas, de la sangre o las pericias, me decían. Pero nunca me traían un resultado, pero hasta que un día yo voy a la fiscalía a comentar, mira, yo me estoy atrasando con tal persona, y así, así le comento todo. Y me dicen, bien, le felicito, así no hay nada de impedimento, nada, así me dicen, faltando cinco meses. Entonces, yo le comenté a este Juan Naté diciendo que voy a rehacer mi vida, todo eso, ¿no? Entonces, y ella me terminó imputando el 26 de octubre, y no entendía. Y entonces, ¿por qué estaba haciendo, sometiendo a las pericias, a la pericia psicóloga? Y yo no entendía nada, y es donde supe, entendí muy bien que yo estaba imputada. O sea, pasaste de pronto a ser una madre que busca justicia por su hija, a ser apuntada como sospechosa del crimen. Ahora, vos tenías un abogado defensor de oficio, ¿vos cuándo finalmente lo viste? Porque se supone que él se tiene que interiorizar de tu caso para defender, defenderte. Así es, porque a mí cuando me imputan el 26 de octubre, pues, y de ahí yo me quedo, como no tenía que me acompañe, no tenía alguien que se ocupara de mi caso, ¿no? Como no tenía abogado, nada, entonces, lo único que recibí es la notificación. Entonces, bueno, y a mí, después de unos meses, me dieron, me comunico con los Acercar de Derechos de acá, de municipio, Almirante Brown, donde me dieron un abogado del Estado. Bueno, el abogado del Estado, una vez que hemos contratado, ellos contrataron, y pues yo no llegué a conocerlo, solamente a la secretaria, y me dijeron, él va a ser tu abogado, y así, y bueno, es lo que me dan el abogado, y el abogado nunca me llamó, nunca me dijo, mira, yo soy tu abogado, que vamos a hacer esto, aquello, no me dijo nada, y hasta que yo insistía a conocerlo a él, después, cuando me asesoraron el abogado, después, a los nueve meses recién, o a los... O sea, que fue por insistencia tuya, que finalmente, y aparte, vinieron la gente del consulado, como para... fue una presión para que él pueda recibirte. Claro, sí, así fue, porque tuve que buscarlo a él, cuando me acercaba acá a tribunales, siempre la secretaria me atendía, así que nunca él me daba la cara, y siempre estaba ocupada, y así, entonces yo quería saber por qué estaba haciendo las pericias, por qué estoy en puta, quería conocer la causa, todo eso. Pericias psicológicas como tres o cuatro te hicieron, ¿no? Sí, como seis veces hice. Seis veces tuviste que venir, y aparte estabas en estado de embarazo. Sí, porque en ese momento yo estaba embarazada de tres, de cuatro, y así tuve que andar, y tuve amenazas de aborto, todo eso, pues, para mí ese mes fue muy duro, ¿no? Como mamá y una impotencia fiscal, sabiendo que soy una mamá víctima, sabiendo que viví todo mi vida en mi iglesia, o sea, todas las aclaraciones, sabiendo que una mamá, que soy inocente, me hace esto, y no es justo para mí. Bien, Zayda, gracias, te estás emocionando por todo lo que viviste, y evidentemente es muy duro y triste. Ahora vamos a hablar con el abogado que tomó tu causa, para que nos dé los detalles de este momento, en ese momento de la causa que ha cambiado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ernesto, estamos acá con Ernesto Flores. Él es el abogado que tomó el caso hace poquitos días, quizá ni un mes. Ernesto, aparte, tomó otro caso muy fuerte, que tuvo que ver con Morelia Carlos, una chica que habían acusado de homicidio simple, una chica también boliviana. ¿Nos podés contar un poquito de ese caso para después ir a este caso? Porque tiene bastante que ver, ¿no? Aparte de que son bolivianas y casi del mismo pueblo de Sucre. Sí, en el caso de Morelia, ella estaba acusada de haber matado al padre de su hija, o sea, su concubino. Fue, digamos, detenida inmediatamente el día del hecho, y estuvo cuatro meses presa, y después, bueno, logramos conseguirle, cuando yo intervine, logramos conseguirle el arresto de domiciliario, y estuvo cuatro años en total, digamos, detenida, con pulsera magnética. ¿Ella también estaba en estado de...? ¿Tenía una niña? ¿Cómo fue el tema? Tenía una niña, que era bebé, cuando ocurrió el hecho, y bueno, quedó la nena con los padres, y bueno, después cuando ella tuvo el arresto de domiciliario, ahí sí pudo cuidarla y vivir con ella, ¿no? Pero el calvario que sufrió, lo sufrió desde la etapa de instrucción, justamente con la Fiscalía Nº 2 de Loma Zamora, a cargo de la Fiscal Juanatey Fabiola. Coincidentemente, la misma fiscal... Coincide que es la misma fiscal de instrucción que termina acusando a Zayda del asesinato de su hija, ¿no? Ahora, hubo una violencia de género, hay un departamento de género que atiende esto, pero parece que no hay mayores resultados. Finalmente, nosotros presenciamos el juicio y la Fiscalía retiró los cargos teniendo en cuenta una normativa internacional que al parecer desconocen estos actores judiciales, ¿no? Sí, digamos, actualmente tienen conocimiento, saben que existe el convenio internacional, que es Belén-Dópará, que, bueno, justamente se puede aplicar en las causas, tanto para investigar como para sentenciar lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y justamente esto estaría a cargo de la Fiscalía Nº 2, que es de violencia de género, ¿no? Algo que no hicieron. Y finalmente sí lo pudo hacer la fiscal de juicio en el Tribunal Nº 7 cuando se la juzgó a Morelia, ¿no? Bien. Ahora, volviendo a este caso en particular, el asesinato de Jocelyn, una niña de 11 años, ¿qué investigación en concreta hubo desde el día 1 hasta el momento en que vos tomás el caso que fue hace poquitos días, ¿no? Sí. Bueno, la causa tiene 3 años. Es del 7 de enero del 2019. Se le tomó declaración a los vecinos, se le tomó declaración a los policías, se le tomó declaración, inclusive a gente que, digamos, no guarda relación con la causa. También se le tomó declaración a Zayda en más de 3 oportunidades, pero nunca se le tomó declaración a los imputados, que en principio eran Carlos Correa y Rubén Correa, ¿no? Después no se hizo absolutamente nada, se le tomó declaración, es algo que nosotros logramos ver, porque yo intervino hace muy poco en el expediente, y bueno, con Zayda y un grupo de personas que la apoyan, pudimos ver que había elementos suficientes como para demostrar y acreditar que fue otra persona la que cometió el hecho y no Zayda. A Zayda se la imputa por discriminación, justamente por eso, por su condición. Y respecto a las personas que serían las autoras del hecho, estas personas hoy en día están en libertad y nunca se las ha imputado ni se las ha llamado para que declaren, por lo menos. Ahora, vos desde que tomaste el caso ya hay un vuelco en la investigación, porque tu defendida, Zayda, estaba prácticamente sospechada, acusada, vos ahora estás pidiendo el sobreseguimiento por información que está dentro de la causa y que la fiscalía no investigó, que de hecho no se hizo mucho. No la tomo en cuenta. Digamos, en abril del 2019 declara una persona, que voy a dar el apellido Meriles, Jonathan, declara que su ex pareja y madre de sus hijos habría entrado en la casa de Zayda en el momento que ella se había ido a hacer un trámite bancario. Que esta, supuestamente, habría encontrado a la nena en un charco de sangre, que habría pisado, que justamente en la causa están las fotos de las pisadas en la sangre, se habría manchado y salió corriendo y se resbaló. Que después habría intentado ya comunicarse con Zayda, a lo que Zayda me comentó que nunca jamás le había pasado el teléfono, a través del teléfono del padre de esta chica, que es Belén Veloso, una vecina que vivía a tres cuadras. Bueno, después desapareció, se habría ido a vivir al Jaguel y quemó, digamos, la evidencia, que eran las zapatillas con sangre. Todo esto por dicho de su ex pareja. ¿No es cierto? Todas estas declaraciones están en la causa desde abril del 2019 y la Fiscalía no hizo absolutamente nada como para poder investigar respecto a estas personas. Ernesto, para cerrar un poco el reportaje. Nosotros siempre titulamos esta causa, que la venimos siguiendo desde hace varios meses, que parece que hay una justicia patriarcal y racista, como vos decís, ¿no? Y que hay muchas víctimas y entre las predilectas parecen ser los bolivianos que están un poco indefensos, tanto porque no tienen asesoría jurídica, tanto por sus condiciones sociales de pobreza. ¿Qué se podría hacer para subsanar esta cuestión en el sistema judicial? Porque la verdad que es recurrente y a vos te vemos en dos casos, y no me quiero imaginar cuántos otros casos hay similares y que no llegan a esta instancia por ahí la visibilización, ¿no? Sí, bueno, con respecto a esto, sí, hay una justicia machista para trancar, pero también discriminatoria, en especial a las personas que son de origen boliviano. Después, con respecto a esto, obviamente las fiscalías han estudiado, saben muy bien cómo tienen que manejar una fiscalía con respecto a la violencia de género, pero hay discriminación no solo en el origen étnico, sino también en el origen económico y social, ¿no es cierto? Más que nada con respecto a las mujeres. Se defiende mucho a los hombres, pero a las mujeres se les discrimina muchísimo en el sistema judicial. Y lo que habría que hacer, digamos, en mi opinión, es que tendría que venir, digamos, como una especie de bajada de línea de mucho más arriba. Tendría que haber una concientización de lo que se está haciendo. Porque, yo estoy hablando de dos casos, pero, sin lugar a dudas, hay más casos donde hay personas que están detenidas, mujeres que están detenidas, las cuales son inocentes. Bien, gracias Ernesto. Volvemos a estudios. Estamos acá con el abogado. A ver si te quiere hacer alguna consulta desde el estudio, desde Avia y A la TV, nos están escuchando. Si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, todavía tenemos a Ernesto acá para sacar algunas dudas del caso. No, simplemente agradecerte, Guille. Estamos ya un poquito fuera de tiempo. Agradecerte muchísimo. Un saludo para el doctor, para Zayda, por supuesto, nuestra solidaridad en este difícil momento. Estaremos atentos. Nos interesa saber qué va a determinar finalmente la justicia respecto de esta causa. Guillermo, nos reservamos para un próximo encuentro las novedades que hayan en esta causa, a la que, por supuesto, como ustedes, a nosotros también nos interesa muchísimo. Guille, hasta el próximo encuentro. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy amable.